Hace tiempo estuve pintando en el campo y viendo los vídeos se me ocurrió una idea para una ilustración. Hice un primer boceto que pasé a limpio para ampliarlo y añadirle algunos detalles más. Una vez terminado el boceto lo voy a calcar en un papel de acuarela. Utilizo una barra de pastel seco o una tiza del color deseado y voy cubriendo con ella la parte posterior del boceto. Si pongo el papel a contraluz puedo comprobar que hay tiza detrás de las líneas. Para fijar el boceto al papel de acuarela utilizo cinta de carrocero, pero antes la pego en la mesa para que al quitarla luego no me rompa el papel. Como el pastel mancha mucho nunca hay que apoyar la mano sobre el papel, por ello utilizo algunas maderas para colocar mi mano sobre ellas. Recomiendo un lápiz duro, como un 3H por ejemplo, y apretar un poquito para saber por dónde vamos. Listo, el calco quedará muy clarito pero perfectamente visible para comenzar a pintar.